Estoy bailando solo Chorreando luces rojo y negras Veo a alguien que no es nadie Creo que soy yo Con los ojos cerrados Y los brazos abiertos No me escucha Está llorando su alma Que lo empapa de sombras Ahora soy yo el actor Y la luz de tu mirada Me señala Sintiendo lo que sientes Cuando sientes que te mira Pero sé que me seguís esperando Allí en el silencio Mientras yo estoy aquí luchando con el ruido Me estoy tomando la cabeza Mientras una lágrima resbala en el viento Y un pamparón escalofrío Lo frío que me eriza la piel Y toca el suelo que vos y yo pisamos Y toca el suelo que vos y yo pisamos Mi corazón mancha los secretos De esta cueva sin latidos La sangre rascará mis venas como un loco sin saber Ven, porque me río Puedes cambiarlo Seguir así La vida no tiene reglas Pero no te pierdas Pero no te pierdas En tu propia lástima Ya no quiero verte así Siento miedo de saber que la maldad me persigue Como una foto en movimiento Te miro de reojo Sé que está Ahí dentro de mí Y quiere salir Tres pavien Seguir así Tres pavien Eres Tres pavien Tres pavien Y Tres pavien Tres pavien Tres pavien Y ¡Gracias!